¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estás a mi lado? Soy dichoso, no soy desgraciado, tengo madre que llora por mí Si te quise, no fue que te quise, si te amé fue vos por pasar el rato Ahí te mando tu triste retrato, para nunca acordarme de ti Eres flor que entre peñas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer Antenoche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida Desperté y todo no era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!